también tenemos una promoción que a los que tengan los tres cursos de tunic van a participar por un viaje todo pago a panamá para poder tunear este nissan gtr con clases personales con su servidor ricardo rincón el chamo tunic qué tal mi gente cómo están feliz día y hoy es un día especial pienso yo vamos a hacer algo un poco diferente y vamos a hacer un blog porque porque hoy llega acá a panamá el ganador del concurso que hicimos hace tiempo de tener garage academia de tuner para los que no saben hicimos un concurso cuando sacamos los tres cursos de tuning los que compraran podían participar por un viaje todo pago a panamá a tunear mi nissan gtr y hoy vamos a hacer un blog buscando esta persona buscando este seguidor buscando a este estudiante de tuner y vamos a pasar un día de tener garage vamos a hacer unas cositas a ver una agenda normal lo que es un día de tener garage y él nos va a estar acompañando y viendo su punto de vista y bueno y más adelante recuerden que va a tunear el gtr vamos a probarlo vamos a hacer un par de cosas un par de vídeos ahí video blogs con este seguidor así que bueno si quieren verlo quédate con nosotros yo soy el chamo tuning y esto es tuner garage bueno señores estamos llegando al aeropuerto y nada estacionarnos y esperar a que salga nuestro amigo bueno el seguidor me dijo que quería si lo podía venir a buscar en el gtr así que bueno aquí estamos es tal por llegar vamos un poquito antes pero mejor antes y así estamos seguros esperamos un poco nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos todo bien ahora si viene lo chido transporte que nos vemos transporte eh cosas bonitas cosas bien hechas cosas hermosas cosas hermosas jajajaja cosas hermosas ¡Qué precioso! Ok, primer start en el GT-R Muy buen Uber, muy buen Uber Ah no, el Uber está genial ¿Nunca te habías montado en un GT-R? No. ¿Has escuchado así en persona? No, nunca me había tocado ver uno en persona Desde ahí ya empezamos Y ahora te va a tocar tunearlo Pasa en el GT-R Sí, pero algo leve, algo suave Bueno, es una recta un poco más despejada Eh, ahí cuando subimos para mi casa Ahí puede que haya una recta Esta hora, un domingo, me parece raro Que haya muchos carros en la calle A ver si puedo dejar que se vayan un poco los carros ¿Qué pasó, güey? No, no siento que haya cargado el bus No me digas que se jodió ahorita No me digas que se jodió ahorita Se vienen unos cargos Como que se soltó un piping Vamos a tener que revisarlo Bueno, estamos ya acá con Pedro Fuimos a buscarlo como vieron No voy a hacerle vlogs de que comimos y que paseamos No, es aburrido No le va a gustar Vamos a ver cosas de carros Vimos que el GT-R Que está allá No sé qué le dio No quiere subir bus Vamos a tener que revisarlo Pero eso compromete tu compromiso de tunear el carro Pues... Vamos a dejarlo hoy a punto Tiene que quedar esa repro No lo sé, Vic Bueno, pero mientras tanto vamos a tunear un Subaru Voy a explicarle cómo se tuneó un Subaru Para que es... Diríamos que está un poquito más complicado que un GT-R Entonces... Ahí empiezan las clases Y también tengo unas computadoras que vamos a hacerle un recovery en Bench Ok Y eso también es algo interesante ahí para que lo aprendas bastante bien Perfecto Eh... También tenemos planeado meter al Supra Al RQ7 Y... Al nuevo proyecto, el R8 Pero eso será en otros videos Hoy es más que nada como... La enseñanza del tuning Que para eso fue que vino desde tan lejos Bueno señores El sol de la mañana aquí... No nos favorece mucho Pero bueno... Eh... Por... Creo que la primera vez en el canal Vemos una admisión cambiada Admisión AMS El motor de este carro todavía está stock Entonces no lo vamos a exprimir mucho tampoco Pero tiene un muy buen setup para después si se llega a forjar Eh... Si vemos, tenemos Westgate externa Tial, tenemos Turbo Garrett Tenemos Dumpay Escape Inyectores Admisión Intercooler Frontal Y... Todos los juguetes Rieles Eh... Bus Control Eh... Queremos buscar de 350 a 370 No creo que le quiera sacar más al cliente Porque el motor de este stock No quiere que se dañe Quiere algo que se pueda disfrutar Entonces... Vamos a poner el primero en la calle Porque vamos a ir al Dyno Y... Para tratar de no pasarnos de la hora en el Dyno Vamos a hacerle un poquito el Basemap en la calle A eso se le llama estrategia Ok... Lo primero que tienes que ver por supuesto Eh... Que tiene el carro Que es lo que te puede impedir que ande pues Osea en el Basemap Obviamente cosas que ya vimos en el curso Como son inyectores distintos Los traigaturbos distintos Los intake Ese tipo de cosas son lo primero que vamos a revisar Ok... Este tiene inyectores Dynamic 1300 Eh... El Map Sensor es el de fábrica Así que... Básicamente para arrancar es puro inyectores Y eliminar los TGB Porque tiene los TGB eliminados por la admisión y todo eso Pero... Osea tú lo puedes prender nada más calibrando los inyectores y ya Y ya después con los cheques que te sale tú vas viendo que cheque te va saliendo y los vas eliminando Muy bien... Así que bueno... Vamos a darle... Vamos pues... Que suda la acción un poquito para ayudar Bueno para aclarar ya este carro yo le había hecho un Basemap porque por algo llegó rodando ¿no? Porque si no no hubiese podido llegar rodando Yo le hice un Basemap para que él pudiera rodar y se pudiera usar el carro Se calibraron inyectores, se pusieron... Se eliminaron las TGB Todos los cheques se le prendió y se le hizo andando suave Eh... para que el carro se pudiera usar Entonces... Te explico... Cosa... Eh... Digamos lo principal de Subaru Subaru es la única... La computadora de Subaru es la única que tiene una vaina que se llama Advance... Advance Multiplier Ok... Aquí está... Advance Multiplier Está en 1 ¿Qué pasa? Cuando el carro arranca Normal... Está en 0.5 El valor va de 0 hasta 1 Ok... Entonces 0.5 es la mitad Ahí donde arranca Si él siente que el carro va bien Que no noquea Que la mezcla está bien Que está todo como es Él... Eh... Lo va incrementando Va incrementando hasta el 1 Ok... Aquí ves que está el 1 Porque de las primeras cosas Que uno le hace al Subaru Eh... Buscas aquí en Ignition Aquí está el Learning Y el Advance Multiplier Inicial Entonces tú lo pones en 1 Esto está normalmente en 0.5 Ok... Lo pones en 1 ¿Por qué? Porque si tú estás en el Dyno tuneando Le cargas un mapa No vas a esperar Que empiece en 0.5 Que empieces a andar el carro Que lo empieces a subir No... Lo empiezas directo desde 1 Si hay algo mal Él va a bajar No... Él solito va a bajar Entonces al bajar el Advance Multiplier Te quita bus Te agrega gasolina Te quita timing Te lo pone un punto más 6 Ok... Entonces eso es como el antibruto de Tunia Subaru Todavía se rompen igual Pero eh... Tienen esa estrategia para tratar de... Es más para adaptarse a cada tipo de gasolina Ok... Para eso es el Advance Multiplier Y de segundo es muy parecido a cuando hicimos el Camaro Que es por MAF Ok... La cosa es que el Camaro era con Power Henry Kettner Que era el equivalent ratio Con el ratio equivalente inverso Si te acuerdas de eso Acá no Acá es más fácil Es simplemente el MAF Lo que está leyendo el MAF Y tú recalibras el MAF Y el Target de mezcla Entonces acá por lo menos Podemos ver que Esta mezcla tiene un AFR Learning de más 13 O sea está agregando 13% de gasolina Para llegar al Target por lo menos ahí en mínimo Se puede arreglar Se puede dejar así Pero la idea es tenerlo por lo menos más cerca del 5% Ok... Pero bueno después eso se arregla Y bueno... Vamos a darle el primer pase Como les digo ya este mapa Ya lo había hecho para que anduviese suave Pero ahora sí vamos a dar el primer pase pisando a fondo Ok... Entonces Pedro me va a ayudar a darle al lock A grabar el lock Este... Vamos a darle primero en segunda No lo voy a girar completo Quiero ver cuántos buses está metiendo Traten de hacer siempre primero cambios más bajos Y después van subiendo Apagamos el aire Y... Eh... Ya le puedes dar a grabar A grabar a grabando Muy bien Ok... ¿Cómo se sintió mal? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió bien? Con primera... 17 libras Vamos a checar el lock Estos sensores siempre trabajan de 0 a 5 voltios Sí... Eso es como un estándar pues Estamos casi al tope Sí... Eso es lo primero que vemos Bueno mira El Advance Multiplier Uno todo el tiempo Ahí estamos bien Pero... Eh... Lo primero que vi Apenas con 17 libras Estamos llegando al tope del sensor MAF Es decir Hay que pasarlo a Speed Density Es lo primero Eh... Seguimos bajando La mezcla 11.3 Sí... Estamos más que bien Igual en el Dyno le ponen un Y-Ban atrás Para... Para monitorearlo ambos pues Eh... Mostarget es de 15 libras La que está metiendo más De lo que en verdad es Ahí deberíamos bajarle un poquito el duty cycle Y... Un pequeño knock Un pequeño knock Acá De 3 Pero... Eh... Una cosa Tienes que... Saber... Eh... Que modificaciones tiene Por ejemplo Tiene Westgate externa Suena mucho Demasiado Es posible Que... Ese un knock... Eh... Falso Ok... Entonces... Como es leve... Solamente atrasó 3 grados Yo prefiero dejarlo así Y en el Dyno te das cuenta Porque si le das un pase Y te marca knock Y tú dices atrasas Y en el Dyno le vuelves a dar Y te baja caballos Sabes que era... Knock falso Ok... Por la Westgate No está Westgate externa Eso siempre hay que estar pendiente de esas cosas Eh... El Inmission Timing está bien Eh... Bueno mira En alta Mantuvo El boost bien El tubo fue un pico aquí de boost Y después mantuvo las dos Que si tenía O sea no... No está tan mal regulado el boost En verdad No... No está mal Eh... Y mezcla bien Timing bien Yo pienso que podemos Pisarlo otra vez Eh... Tercera Sí Segunda y tercera Otra cosa Eh... No lo pusimos en Sport Sharp Que es el... Como el modo Sport Pues el... Que tiene más potencia Entonces vamos a darle ahí Segunda y tercera Eh... ¿Pienes a grabar? No, está grabando ¿Allá? Está grabando Ya Ok ¿Se siente bien? Sí Metió un pico de 21 libras Pero vi que metió el pico de 21 Y bajó a 15 Reguló a 15 Eso Lo que hay que hacer es Bajar un poco el duty cycle Del boost control Y subir el target de boost Vamos a poner el target de boost Como unas 18 libras Y le bajamos un poco el duty cycle Y le damos otro paso Ok El target de boost es Uno punto Acuérdate que Está en... Absoluto Absoluto Sí, para los que Quieran aprender que es absoluto Y que no Los cursos de tuning están Muy recomendados Exactamente Eh... Vamos a subirlo un poco Porque estos son como 16 libras Vamos a ponerlo como en 2.3 Eh... Más o menos lo que Queremos Pasar la speed density Bajar el duty cycle Y... Mira, se mantiene Más o menos el mismo Supuesto knock De 3 grados Entonces No... No le voy a atrasar más Voy a dejar así Ok El speed density acá Ya le dimos al ganchito Activado el speed density Eh... Y... De cycle Ajá El... Desire boost Vamos primero al design boost En... Eh... Westgate de de cycle También Mira, aquí tenemos Bus limit en race A 2.5 No está mal Race viene siendo El sport sharp En este caso En hambre Bus bike gear Eh... Entre cambio En race No sé si lo vamos a poner Y... Eh... Westgate duty inicial Race Todo en race En el normal Lo dejamos igual Para que tenga bajo boost En sport Y cuando lo pongan En race Le suba el boost Entonces aquí Vamos a... Control P Por porcentaje Y vamos a ponerle 80 Para que quite 20% Y... Yo creo que con eso ya A probar Vamos a salvar como Eh... Y vamos a poner Street Tuning Entonces tienes el mapa inicial Guardado aparte Y el de Street Tuning Exactamente Apagamos Abriamos el switch Y... Tools Detectar vehículo Y ahí te lo detecta Programar eco Verifica si está El mapa correcto Si Aquí en Subaru Tienes que primero entrar En modo utility Ok Entonces le das En modo utility Y haces una... Cambio ahí para que te deje cesar Sí En Subaru más viejo Tienes que puentear un cable Por ahí abajo Eso te lo trae El mismo kit de Subaru Para tunear Subaru pues A veces hay que ponerle un bloquecito Que hace unos puentes Es un poco Un poquito más complicado Pero... Ya del 2008 en adelante No hace falta eso Ok Dale a grabar ahí A apagar el aire Para más potencia Para más potencia Como los Honda Es que el Honda Le baja el botón del aire Y es el intro Jajaja 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 Ellos siempre hacen eso Como da un piquito Pero no... No importa tanto pues Pero... Vamos a chequear el dato Por eso ya estamos en un buen punto Como para ir al Dino Ok, la mezcla Lo más probable es que esté pasada en gasolina Porque es lo mínimo que marca son C3 Entonces no marca menos allá Capaz está en 10 por allá Pero necesitamos el Y-Band del Dino Para estar seguro Por eso es que ellos le van a poner un Y-Band Por lo mismo Si ves ahora el target de bus Subió a... 225 Que está cerca del target de bus Si, podemos darle entonces un poquito más Porque él te cuenta correcciones De temperaturas de aire De etcétera De presión atmosférica Bla, bla, bla Eso es muy importante Bueno, donde tú estás A nivel del mar o no? Si es a nivel del mar Sí, bueno Si te toca tunear en Guadalajara En Ciudad de México Este tipo de carros Tienen compensaciones por atmosférica Entonces muchas veces Puede que veas No, que no me sube el bus ¿Por qué será? No sé qué Si el target no me baja Es por eso esa tablita La compensación Sí, Advan Multiplier en uno Sí, en uno correcto Perfecto Y... Vamos a ver... El NOX se fue Puede ser porque le metimos más gasolina ahora Eh... Por pasarlo a Speed Density Quedó más pasada en gasolina Y... El Airflow quedó en 300 Eso también lo puedes subir en estos carros Eh... Bus Internal Reading 2.29 Muy cerca Sí, en tercera estamos bien Pegó un piquito de... 21 libras 200 por de cambio Sí, pero después se mantuvo en 23 Así que yo pienso que ahí ya estamos Para dejarlo ahí Lo único que le voy a hacer Por temas... Supuestamente el MAF Ya no va a trabajar Pero por temas de por si acaso Porque en estos carros Lo puedes hacer Tú le das aquí a ascensor Buscas el MAF Y... Eh... AirMath Reading Limit Está en 300 Llegamos a 300 Entonces... Vamos a ponerlo en 400 Control F Control Fill Y... De abajo Y... Y lo subes a 400 Entonces te va a leer ya bien el... El MAF Y... Nada... Listo para el Dino Vámonos Dale, rolling Porque no me gusta sacar los carros de los clientes de cero ¿Sabes? Te maltratan Voy ¡Anda vieja! ¡Felicuroso! Obviamente es mi suerte La decepción La traición, amigo La meta de hoy es... Sacarle los Zuru de la cabeza a él Él tiene... Un Zuru con SR20 Luis Miguel ¡Ah! ¡Está mal! ¡Ah! Como un... Esto es un motor caro ahora Claro Eso es lo que está diciendo Lo que estaban platicando ayer ¡Caro, caro! No, pero vamos a ver que dice el Subaru igual Bueno Ya le gustó Al menos... Por ahí hay una toma donde dice... Puede que venda mi Zuru Ha, ha, ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos pasamos! ¡Nos pasamos! ¡Nos hay que echar para atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 M17 No, esa no es Si ven acá Tiene que ser La M17.8.7 Entonces Es esta de acá abajo ZRZR900 M17.8 Esa misma es Hay que tener mucho cuidado En no seleccionar el protocolo Errado Porque ahí sí Tenemos la opción de hacerlo Open Mode y Bench Mode Open Mode es abriendo la computadora Eso no lo quiero hacer Lo podemos hacer en Bench Que es simplemente Pegándose por los pines Acá sin tener que abrirla Entonces le damos ahí a Bench Mode Y podemos sacar El Info Plugin Y vamos a la información 6 y a half hours later Ok, acá tenemos la información Del Polaris M17 Y nos vamos acá Manual Y nos va a decir Que necesitamos Para conectarnos A la EQ Nos dice que necesitamos Este aparato Este cable Estos cables de acá Conectarnos Conectarnos hacia la EQ Y a nuestro Trash Data Que lo tenemos acá Y aquí están Y aquí están los pines Que debemos usar Mucha gente Incluyendo Pedro También piensa ¿Cómo sabes dónde va cada pin? No sé qué De cada computadora No, yo no lo sé Eso lo da el programa Es imposible Que yo me sepa Todos los pines De todas las computadoras Aquí tenemos Aquí tenemos El diagrama Aquí tenemos que Colocarlo en negativo Acá Incluso aquí se ve Que es La misma EQ Con los mismos pines Negativo acá Positivo acá Y acá Aquí el cable azul El cable verde El cable gliss Y el cable blanco Entonces Vamos a ponerlo Ok Esa pieza Del Trash Data Es esta que tenemos acá Ese conector de abajo Este que tenemos acá Y dice que podemos usar Unos cables de 60 cm O de 20 cm O sea el de 20 cm Y aquí tenemos Hasta el mismo código Y todo O sea Es bastante sencillo Que lo que le explicaba No tiene La gran cosa Otra cosa Que yo sí hago es Desconectar la corriente Del aparato Y del USB Para hacer la conexión Luego de que está hecha Toda la conexión Entonces sí Pegamos corriente Y todo eso Siempre después de colocar todo Vuelvo y verifico Con la foto Que todos estén donde debe ser Porque uno a veces Se puede equivocar Luego que ya tenemos todo Le damos a ID ¿Estás seguro de haber seleccionado Correctamente El modo de conexión? Yo creo que sí Y vamos a ver Si identifica Y aquí empiezan a salir Todos los datos Ahí está Identificando Y te debe salir acá Todo el modelo Y todas las cosas El tipo de Pronto Ok Ahí leímos La EQ Hicimos el backup Todo bien Y Ya lo que nos queda Es desconectar a esta EQ Poner la otra Y el mismo archivo Volvérselo a cargar Tíratelo tú Vamos Es sin miedo al éxito Si, si quieres Primero desconectas acá arriba Y ahí vas por lo seguro De que no tiene corriente Nada acá Y acá Igual tienes la guía Para que te guíes Ahora te copias De ahí mismo Que la estás viendo Ahora desconectas todas Y las pegas acá Para hallar ID Para que identifique Ahí está seguro Sí Ahí empieza a identificar Ahí es ahí donde dice EQ Que fue donde ahorita le dimos Para leer Pero no le van a dar lectura Sino escritura Porque como eso está en blanco No va a tener nada Dale en escritura Y hay que buscar Aquí está Polaris Razor Backup Dale click Abrir Y escribir Ok Te dice que el checksum No se calculará Esto es una parte Muy importante ¿Por qué? No queremos que calcule El checksum El checksum Es la sumatoria De todo el cálculo Del unos, dos, ceros Todo el programa Y no queremos que lo calcule Porque queremos que Exactamente como lo leyó De la vieja de EQ Lo escriba en la nueva Que borre todo Y es un clon Entonces No hay que calcular checksum Y le das Sí Sí que sí El checksum no se calculará Continuar Sí Respuesta definitiva Ok Programaciones disponibles Escritura completada Listo Ya hicimos plata Somos tuners No se calculará No se calculará bueno señores estamos aquí en Eurotayer Autofix y ahora como ven Eurotayer Autofix lo armó turbo no solamente son carros europeos y todo eso sino también le meten a modificaciones y todo eso entonces este es el carro de la casa lo armaron turbo aquí estamos con Pedro de nuevo y venimos a hacer un basemap para que arranque y es excelente para seguir con las clases personales con Pedro para que vea cómo se le hace un basemap a un carro tan modificado a ver Pedro que ves tú ahí que ves para hacer un basemap para que el carro arranque igual que como en el Subaru vamos a checar inyectores que no están cambiados si por el turbo que trae tiene inyectores 1700 bueno hay que calibrarlos en ondata no no son datos que más ves ahí tiene otra cosita que es muy importante para poder calibrar y hacer un basemap y sabes de una vez hay que pasar la speed density y el sensor que maneja la speed density ¿cuál es? el map ok y el map 4 bar on down entonces ya sabes inyectores 1700 map de 4 bar y pasarlo speed density y en teoría debería arrancar igual es motor 2.0 4 cilindros o sea va a arrancar no importa que tenga el turbo que tenga todo eso debería arrancar igual nos lo ayudo un poquito con el acelerador porque a veces en la calibración el pasar la speed density y que ajustar el mapa, pero vamos a darle. Debería de fallarnos con eso. Puede que sí falle, pero debería arrancar. Va, que va. Vamos. O sea, tú buscas ahí el base map y ahí buscas, vamos a usar el RRC. Todos empiezan por el mismo número, pero aquí RRC es J04, que es el de Type-ART. ¿Por qué? Porque el Type-ART ya viene eliminado el MAF Sensor, entonces como ya ahí nos saltamos esa opción, ya no tenemos que hacer mucha cosa con el MAF Sensor, porque ya sabemos que vamos directamente a Speed Density, pero sí hay que habilitar el Race Room y el Speed Density. Entonces te vas a Map por Función, que es más fácil. Y lo primero... Podemos pasar a Speed Density, que no tenemos el MAF. Sí, ahí buscas Race Room Speed Density, ahí. Y ahí lo habilitas en la casilla donde dice aquí en AMBLE. Lo abres, le das al ganchito y le activas los cuatro para los cuatro mapas y listo, cierras. Ahora, la otra cosa muy principal es... Bueno, yo creo que las dos son igual de importantes, tanto los inyectores como el MAF, porque si con ninguna de los dos calibrados no te va a ir. Entonces puedes ir a... Aquí dice... Ah, Fuel, exacto, si quieres. Y ahí está. Inyector Scaling. Siempre lo buscan en el área de gasolina, Inyector Scaling, Inyector Size, y le das. Y 1700 son. Hay un detalle acá que en este carro, por ejemplo, OnData te lo pone más fácil, porque OnData tú pones los inyectores, pones el Deptime y listo. Y te corrige otras opciones como lo que es el Starting. Cuando le das Start, tiene un mapa para inyección de gasolina en el Starting. Eso acá si tienes que cambiarlo porque Ecutec es como más crudo. OnData te lo pone más resumido y más fácil. Y el pulso de inyector mínimo. Ahí sale una opción que es el pulso de inyector mínimo y empieza en 0.800. Vamos a pasarlo a la mitad. El valor original es 0.880. Entonces lo ponemos en la mitad. Exacto. Porque sabemos que son inyectores más del doble. Entonces ahí le bajas eso. Eso también se hace en la calibración de los inyectores del GTR. Creo que lo vimos en el curso. Que es el Open Minimum Time. Se bajó a un segundo. Exacto. Se bajó a un segundo en el GTR. Y en la parte aquí hay unas opciones que dicen Starting. Si quieres cierra ya el de gasolina. Aquí está. Ahí en Fuel. Y Base Cracking Pulse. Ese también lo vamos a bajar a la mitad. para que no te haga tanto pulso de inyección. Y ahí ya tendríamos la calibración de inyectores básica hecha. Y ahí tienes que pasar al sensor map. Sensor Skyling. abres y buscas. Es diferente acá. Y eso es bueno que lo vayas viendo. Es diferente la calibración del map dependiendo del software. Hay software por ejemplo OnData también te lo pone más fácil. Te dice ponme 4 bar. Lo que no me gusta de OnData es que te lo pone tan fácil que al final no aprendes cómo en verdad funciona la computadora. Por ejemplo la manera de cambiar el Vitec acá es muy diferente a cambiarla en la OnData porque ese es el crudo OnData ya lo procesó y te lo puso con peritas y manzanas para que sea muy fácil. Por eso mucha gente te unía OnData OnData es extremadamente fácil. Allá tú colocas map sensor 4 bar de OnData lo seleccionas y te hace todo. Acá no. Acá tienes que ver el sensor multiplier y el sensor offset. Tienes que ver los dos y lo buscas en internet el offset y el multiplier que necesitas para un map sensor de 4 bar que es muy parecido para tuñar map sensor de Subaru pero el Subaru que tuñamos tenía el original. Pero es bueno que aprendas que no es todo tan fácil que simplemente pon 4 bar y ya. No. Tienes su ciencia. Nos vamos. Exacto. Entonces buscas en internet el map sensor multiplier y el sensor offset Hans la toma por ahí una foto y ya puedes calibrar tu map sensor. Ok. Estamos a la parte importante que sería la programación de la eco. Ok. Conectamos el OBD se carga el mapa y en teoría debería arrancar. Ok. Abrimos el switch ya tú sabes cómo es. Detectar vehículo. El Honda es el último que tarda en detectar. Armar eco. Ok. Cerra la ventana verificas que tu mapa es el de arriba. Verificamos el mapa es el correcto y programa eco. Eurotaller Autofits F5 Turbo Basemap. Empieza por loco. Mapa cargado y crucemos los dedos de que todavía ha salido bien. Ok. Yo voy a acelerar un poco por si acaso y luego tú prendes el data luego. hay, tengo que pisar el clutch. ¿Y entonces? ¡Ey! No va a estar. ¿No va a estar? ¿Qué chingados te está sucediendo? Ah, dale. Ah, mira el truco. Tiene un sistema de seguridad. Ok. Usted está medio jodido el motor de arranque. Ok. Arrancó. Pon el data lock. Tiene luz de check. Es obvio que va a tener luz de check. Pero miren la mezcla. Estamos pobre de mezcla. Nada más dale aquí a live data y tú ves los datos en vivo. ¿Cómo están los fuel trims? Ok. Mira el fuel trim. Te enfocas. Ahí está. ¿Cómo la ves? ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que bajar la compensación porque está subiendo, agregando bastante gasolina. Ok. Entonces ¿Dónde nos vamos? A la parte de mapa. A la parte de speed density. Coño. Qué orgullo, loco. Nada más de niño. Este tipo sabe, güey. No, recuerda que en el race room el speed density está fuera de la parte de fuel. Que lo pusimos allá ahorita que lo habilitamos. A veces cuesta un poquito exacto ubicar entre tantas opciones. Es normal. Es normal que cueste yo porque ya yo me la sé de memoria prácticamente. Sí, me imagino. Pero bueno acá en el Honda tienes speed density normal y speed density Vitec la eficiencia volumétrica. entonces no está activando Vitec le das en el normal. Y ahí puedes ver el tracking de en qué área le está faltando gasolina. Pero te soy sincero yo cuando es así le doy a todo el área para que estabilice. ¿Por qué? Porque si te quedas corto en gasolina en alta es peligroso. Entonces si lo modificas todo y después te queda pasada en gasolina en alta no importa. No es tan peligroso. Control P ya te sabes las claves y todo. Algún 20% estaría bien. No está mal 20%. Yo estaba pensando un 25% pero un 20% está bien. Vamos a hacerle caso al tuner experto. No, es para que veas que no es tanta diferencia a lo que yo hubiese hecho a lo que tú estás pensando hacer. Ok, 125% para agregar en gasolina. Exactamente. Y lo otro que podemos hacer es ver qué check tiene y borrar el check de una vez. Entonces ¿Quiere las dos? Dale, ese aquí. Hacemos y aquí tenemos estos dos. Ok, sensor de oxígeno sensor 2 ese es el P 0 1 4 7 y este starter es porque el Type R porque estamos usando basemap de Type R tiene para prender con botón y este no tiene para prender con botón. Entonces generalmente lo que hago es que tomo una foto y busco en las opciones de DC y ahí ves cuáles hay que eliminar. arrancamos nuevo mapa ya sabemos el pruco aquí es el mapa y esperamos que caliente la mezcla ahora ahora está un poco mejor sigue brincando un poco pero llega a compensar mejor ya no está en 20 y pico la mezcla sino que ahora está en 14 pero sigues viendo el Fuel Trains está súper mamado voy a darle un poco más y volvemos a hacer el mismo proceso un poco más de gasolina ya no tenemos luz de check podemos ver acelerando que igual nos falta gasolina para allá arriba siguen 47% más 47% el Fuel Trains y la mezcla está fatal vamos a darle a todo el mapa un poco más de gasolina ok señores sé que el concurso era el sorteo era venir a tunear el GTR mío pero no se pudo por las razones que vimos entonces hicimos un Subaru hicimos un Honda Turbo el Basemap por lo menos vimos algo de lo que es la computadora en Bench pero no podía faltar subirse un GTR con buen poder entonces lo que vamos a hacer es vamos a subirlo al Alfa 12 que ya muchos lo conocen más de 800 caballos a las ruedas van a ver su reacción pero en otro video no en este y en este video lo que vamos a hacer es vamos a hacerle un Data Lock porque como muchos saben ya vieron el video en este momento él no lo ha visto porque en este momento no ha salido el video el carro yo le bajé potencia no lo dejé exprimido al máximo entonces vamos a la calle vamos a probarlo vamos a hacer un Data Lock y quiero que él me diga que está bien que está mal que mejoraría para buscarle más potencia a este GTR si era como el examen final el examen de graduación de la Academia de Tunnel exactamente entonces vamos a probarlo vamos a probar el Alpha 12 vamos a hacerle un Data Lock y luego le vamos a dar en segunda en Rolling y metemos tercera está grabando en ese momento Zell sintió el verdadero trabajo revisando el Data Lock y sabiendo que el carro está forjado yo lo que optaría sería subir un poco más el boost hacer unas pruebas con eso y en caso de no encontrar Knock a lo mejor subir unos pocos grados más de timing ya habiendo trabajado la mezcla de AFR entonces espero mi respuesta al examen final sea un éxito y haya pasado con 10 bueno la verdad fue exactamente eso lo que yo le hice le exprimí un poco más de timing en el video que ya ustedes lo vieron y si no lo vieron se lo dejo por acá entonces le bajé timing y le bajé boost a 19 18 libras es lo que tenemos que marcó 817 entonces efectivamente si queríamos más potencia había que exprimirle un poco más de boost y ver si se llega un poco más de timing viendo los knocks y por supuesto pendiente siempre del AFR aquí a veces no muchas veces pero a veces a los GTR le gusta que le muevas los camps dependiendo de que camps tengas yo se los intenté mover a este y le gustaron un par de graditos y el resto no le gustó más tampoco fue que mucha ganancia de eso así que moverle los camps a un GTR en ese punto no te va a dar mucho sí mejor como él dice dar el boost y pendiente al knock y ver si le puedes agarrar un poquito más de timing superado la Academia de Tuners sí sirve funciona y bueno señores ya por acá vamos a ir despidiendo este video de que buscamos acá al ganador el señor José Pedro Peter o Pedro como ya me bautizó Ryan Ryan le dice Peter que ganó el concurso que hicimos el sorteo que hicimos en la Academia de Tuners que uno iba a venir a Panamá a aprender a tunear directamente acá conmigo lo vieron cumplimos este igual vamos a pasear ahora vamos a ir al canal de Panamá dimos unas vueltas eso no lo vamos a poner porque yo no soy Luisito Comunica ni meto relleno de contenido que no sea de autos eso no lo van a ver capaz algo en los Instagram le dejo el Instagram de él el Instagram mío que creo que tú no lo tienes privado no no está privado está privado ya recordé sí pero bueno por ahí se les deja cumplimos acertados y qué tal la experiencia de la enseñanza de Tuning excelente haber manejado el GTR de esta persona es lo mejor aunque la lluvia nos arruinó un poco pero eso lo verán eso lo verán en el otro video en el otro video incluso en este video no vas a ver tu reacción al copiloto de este eso viene después que vamos a reaccionar a mi GTR él manejando mi GTR al Audi R8 Super Charge y al GTR este Alfa 12 el GTR Alfa 12 también hay que reaccionarlo entonces nada si te gustó el video déjame un like comparte y suscríbete por supuesto para más contenido de autos y bueno yo soy el chamo Tuning Pedro Montero un gusto esto es Tuner Garage Chau Chau